Varias organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores pidieron este jueves al Comité Nacional de Salarios convocar a reunión cuanto antes, esto a fin de ponderar el aumento de salario de un 30%. Mira, ya está bueno que tres centrales sindicales desde los tiempos de Trujillo han estado representando a los trabajadores que mal que hacer bien a los trabajadores lo que le han hecho un gran daño. Estamos unidos en lucha para lograr que se consigan las reivindicaciones que necesitan los trabajadores porque después de más de 30 años estos que han estado discutiendo con los sectores que dicen representar a los trabajadores no han tenido los resultados. Bien, pidieron ser incluidos en la mesa de trabajo puesto que no se sienten representados por los sindicatos que tradicionalmente participan en las discusiones de aumentos de salarios.